Un saludo Julio para los oyentes que puedan enviar sus mensajes al 0182 359 029 así que puedan enviar sus mensajes solicitando algunas canciones y con mucho gusto les estaremos complaciendo así también tenemos una visita a Noemí un pastor que nos está visitando hoy ellos están teniendo reunión o sea van a estar teniendo reunión en la iglesia Filadelfia en seguidita nomás allá y mientras nosotros vamos a estar aprovechando a uno de ellos así estar compartiendo también con nosotros en la radio en seguidita nomás allá es un privilegio para nosotros Julio tener a los pastores acá en la radio así se torna de mucha bendición también este programa y lo hacemos para todos ustedes que están del otro lado ahí expectante lo que va a ser el transcurrir de este programa Julio si así mismo Noemí y nosotros también tenemos algunas noticias que estaremos compartiendo con la audiencia ya en minutitos nomás Julio si así mismo Noemí y que tal si escuchamos una música y ya el pastor ya en seguidita nomás ya va a estar con nosotros nos vamos entonces al segundo tema musical acá en tu programación Cuenta Regresiva ¡Suscríbete al canal! 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 Sentió el switch, es hora de vivir, tiempo de la luz descubrí. Hoy se escucha una canción, por toda mi nación, es la canción de reivindición. La justicia correrá, y todos nos habrán, que Jesucristo es tu amor. Estrói el resto, es hora de vivir, tiempo de la luz descubrí. Estrói el resto, es hora de vivir, tiempo de la luz descubrí. Y esto, tu albú, tu albú, es tu, ya la estaba con ti. Una vez, y otra vez, dime, ¿qué es el Señor? Hoy se escucha una canción, por toda mi nación, es la canción de reivindición. La justicia correrá, y todos nos habrán, que Jesucristo es tu amor. La justicia correrá, y todos nos habrán, que Jesucristo es tu amor. La justicia correrá, y todos nos habrán, que Jesucristo es tu amor. Eres fiel y poderoso. Bueno, este, le estoy hablando, y trayendo de paso los saludos de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná. Quienes hablan, el pastor Carlos González Mura, pastor de la primera iglesia bautista en Ciudad del Este. Y estamos, justamente, volviendo a la zona, después de unos meses, ¿verdad? Porque estamos viniendo con una misión específica, que a medida que pasen los minutos, si tenemos oportunidad, vamos a estar compartiendo. Ah, qué bueno, ¿verdad? Ha sido un gusto también tenerte, pastor, acá con nosotros, como dije. Y, ¿qué es la misión, pastor, que ustedes están trayendo hacia nuestra ciudad, hacia el norte, el trabajo que están haciendo? Bien, este, la misión específicamente es un poco amplia, si vamos a hablar de todo lo que implica. Pero, resumiendo un poco, en base a la preocupación que escuchamos que están viviendo la zona del norte, que tampoco no es muy ajena a la problemática que pasa también Alto Paraná o en otras partes del país. Pero, específicamente, en este tiempo, escuchamos mucho del norte, ¿verdad? Sí, verdad que sí, pastor. En distintos departamentos, ¿verdad? Escuchamos, especialmente, el tema de los secuestros, escuchamos un poco acerca de la inestabilidad, temor, inseguridad, escasez, en fin. Entonces, todo eso nos estaba llevando a nosotros, quiero decirles que hay un grupo de pastores que estamos en Alto Paraná, y tenemos nuestras oraciones semanales, cada sábado, un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración salió el quebrantamiento de mirar un poco el norte y venir a este lado para orar con los consiervos, orar un poco con las personas, estar de cerca, ver qué está pasando, qué podemos hacer, porque es muy fácil, pues, ver las noticias por los medios, ¿verdad? Sí, así mismo, pastor. Y otra cosa, estar en el lugar, ¿verdad? Y de allí que salió el quebrantamiento y hace ya bastante tiempo que estamos viniendo varias veces. Esta es la octava vez que estamos por la zona, ¿verdad? No específicamente acá en Villahú, sino hablamos de San Pedro, hablamos Concepción, en varias localidades de aquí en los departamentos. Y bueno, la misión, si hablamos, es estar con la gente, traer palabra de aliento, palabra en el Señor, porque sabemos que en Jesús siempre hay palabra, siempre hay, ¿verdad? Y de allí que salió un proyecto, un proyecto calentito hasta, con un entusiasmo muy grande, quiero hablarles minutos acerca de este proyecto que estoy trayendo. Ah, qué bueno, pastor. Y la visita, luego, ya es una fuerza para nosotros. ¿Verdad que sí? Un privilegio para nosotros. Sí, también es escuchar a los pastores que están orando por la zona norte. Gracias. Porque todos podemos en Cristo, ¿verdad? Que a través de la oración también nos fortalecemos uno al otro, y para que así podamos día a día estar fortalecidos en el camino de Dios. Y para nosotros también es bueno, eso, pastor, saber que están muchos pastores ahí apoyándonos desde lejos, y ustedes que están viniendo acá para así también darnos fuerza para que podamos estar ahí en la lucha cotidiana. Claro. Ahora mismo hay jóvenes que están orando por nuestra visita aquí, ahora mismo, ¿verdad? Y al verlo a ustedes como jóvenes haciendo este programa, alienta, entusiasma, ¿verdad? Por decirle, este, en Ciudad del Este no está bien la situación. Hay que pensar que si venimos de Ciudad del Este porque allá es una ciudad modelo y todo está bien, óptimo, entonces salimos un poco para, este, recomendar o ser de alguna manera modelo para otras comunidades. No, no, no. La ciudad está mal. Si ustedes también ven los medios, ¿verdad? Ciudad del Este es una ciudad muy comercial, está mala situación, hay mucha escasez, hay mucha angustia, aparte de la juventud también, y a eso se suma otros problemas, ¿verdad? Este, seguro que la audiencia de aquí, ya sabiendo que son jóvenes, es un programa permanente que tienen, son conocedores de la Biblia, seguro. Vamos a ver cuántos responden, a ver si es cierto lo que estoy diciendo, si conocen de la Biblia. Pero quiero decirles que Ciudad del Este de repente es como Sodoma y Gomorra. Eso es muy fuerte lo que vengo a decir, pero eso es un poco, viendo el mover de cómo está la juventud, hay muchas perversiones, hay mucho libertinaje, vemos cómo hay descontrol, y a eso se suma un poco también, este, avicios y esa necesidad de trabajo, poco interés en los estudios. O sea, por un lado muchos piensan Ciudad del Este, bien, tiene muchas cosas preciosas, hermosas la ciudad, ¿verdad? Un lugar de turismo también, comercial, pero tiene también su problemática. Claro, como toda la ciudad, ¿verdad? Que muchas veces, al mirar es todo lindo, ¿verdad? Pero al estar ahí conviviendo es totalmente distinto, ¿verdad? Nosotros que vemos en las noticias y eso, hay también muchas delincuencias, todo eso, ¿verdad? O sea, como estaba diciendo, y es bueno también que nosotros también acá a los jóvenes, les invito también a los jóvenes para que podamos unarnos también entre todos y orar por Ciudad del Este también, porque ellos nos están ayudando a nosotros, y nosotros también para que podamos estar ahí ayudándoles en oración. Eso sería bueno, ¿verdad? Es un sueño. Sí, ¿verdad? Es un sueño que puedan también ustedes acercarse, y allá también tenemos la radio que solemos estar, y sería un privilegio, y les cuento y les insisto, es un sueño que puedan ir a apoyarnos también, porque necesitamos en gran manera. Sí. Sí, eso Dios le pone en el corazón, más de uno está escuchando y quizás conoce Ciudad del Este, quisiera ir, pero sería un privilegio de recibirlos, ¿verdad? Donde estoy, tengo, estamos en un colegio, el Colegio Bautista, hay lugar para recibirlos, ¿sí? Entonces, sería realmente un intercambio de gran bendición. Sería lindo, ¿verdad, pastor? Bueno, así, oyentes, jóvenes, ahí está la invitación ya del pastor Carlos, así que sería lindo unirnos todos a, nos vamos ahí en Ciudad del Este también, para compartir un poco con ellos, ¿verdad? Categórico. Acerca de la misión, hablar un poco, porque tenemos la reunión ahora mismo, ¿verdad? Y quisiera un poco ya hablarles, si les parece. Este proyecto se llama Clamor por el Norte. El nombre, Loya, les puede dar la idea, ¿verdad? Clamor por el Norte. Y quizás, este, no sé cuántos chicos, seguro están conectados por WhatsApp también. En un momento podemos darle la foto, pueden enviar, ¿verdad? Sí, en un momento. En el grupo, ahí ya vamos a estar pasando ya. Me encantaría que pueda ir, ¿verdad? Este, el nombre de este proyecto se llama Clamor por el Norte. Y esto ya pueden tener la idea que está totalmente direccionado aquí, ¿verdad? Este, quizás luego en la pausa, en un momento, podemos quitar fotos, ¿verdad? Y enviamos esto en el grupo a ver qué les parece. Podemos escuchar sugerencias también, ¿verdad? Podemos escuchar sugerencias preciosas, ¿verdad? Ahí ya está la foto, ahí en el grupo ya. Que tremendo. La programación cuenta regresiva, ahí ya se fue ya la imagen. Qué satisfacción. Cómo quiero escuchar a una opinión, ¿verdad? Sería lindo, ¿verdad? Así que queridos oyentes, este es el número del 0182-359-029. Pueden estar enviando su mensaje. O si quieren compartir con nosotros, la línea baja del 210-12-3. Pueden llamar también. A ver. El nombre se llama Jesús Érabe. Ahí en Guaraní. Ahora, este nombre salió luego de un quebrantamiento de oración. En el Señor vino a esto. Tiene que ser en su nombre. Sí, todas las cosas. En su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué consiste el proyecto, queridos jóvenes? El proyecto consiste para que a partir del 21, ¿qué es el 21? Ah, una fecha muy especial para ustedes, ¿eh? Sí, amén. ¿Eh? Fecha muy especial. Aparte de llevar la flor a la novia, ¿eh? Aparte de salir a tomar unos helados, de compartir. Aparte de pasar un tiempo con todos los compañeros y que sea un día festivo de la juventud. Las cuatro de la mañana me gustaría que comience. Ahí sí que ya no sé si les han gustado a los muchachos jóvenes, ¿verdad? De cuatro a seis de la mañana queremos comenzar un tiempo de oración por una semana. Del lunes 21 al domingo 27. Una semana intensa de dos horas de oración. De ser posible de cuatro a cinco, de cinco a seis, el que puede de cuatro a seis de la mañana. Para los que entienden, estoy hablando de hacer una guerra espiritual. Para aquellos jóvenes que conocen al Señor Jesucristo y gozan de la presencia del Espíritu Santo, van a poder entender lo que implica hacer guerra espiritual. Si hay algún joven que ahora está escuchando y quizás dice, en este tiempo de problema hablar de guerra otra vez, bueno, pero esta guerra es espiritual y puede servir para eliminar todo aquello que trae disturbio y trae desgracia en las vidas. Esta es una guerra en el nombre de Jesús y en el poder de su espíritu. Amén. De ese tipo de encuentro le estoy hablando, ¿verdad? Por decirle, este proyecto nació en el corazón, y esto el Señor lo puso, fíjense que hace quince días yo estaba por la zona, y venir de Ciudad del Este aquí no es cerca. No, pastor, no es cerca. Casi quinientos kilómetros por ahí. Estamos hablando bastante, ¿verdad? Y miren que el lunes estamos ya por aquí. ¿El lunes? El lunes estamos ya recorriendo. Ya recorrimos zona de Santa Rosa, San Pedro, estuvimos con los Menonitas, Manitoba. Bueno, hasta aquí ya estamos haciendo casi setecientos, ochocientos kilómetros. Entre recorridas. Y estamos llevando este proyecto. ¿Y saben qué? ¿Por qué le digo hace quince días estamos? Es que hace quince días, al llegar a Ciudad del Este, luego del viaje, estuvimos por Yagüete Forest hasta Capitán Bado. Miren, miren todo lo que estuvimos. No. Y cuando estamos llegando a Ciudad del Este, el Señor puso en el corazón, hay que volver, y hay que volver con un lema. Y de ahí salió este lema, clamor por el norte. Y a ese clamor se le puso que hay que hacerle el nombre de Jesús. Entonces, para que llegue esto en Guaraní, ya se puso Jesurera. Y la intención es juntar a todos los amigos, hermanos en la fe, a los que dicen ser cristianos. Ahora, todo aquel que invoca al Señor Jesucristo y dice ser cristiano, este está dirigido para Él. Para Él o para ella. Tengas doce, trece, quince, dieciocho, veinte, treinta, y si estás con un espíritu joven y tienes setenta años, estás allí, esto es para ti también, en el nombre de Jesús. ¿Qué es la intención? En esta semana, el 21 al 27, hacer oración de cuatro a seis de la mañana. De cuatro a seis de la mañana. De la mañana, desde las cuatro de la mañana hasta las seis. Hasta las seis de la mañana. En ese laxo de tiempo. No hay excusa para el que trabaja, para el que estudia, no, no hay excusa. Si eres guardia, ande guardia. Te pepe, me insulta, ya, orata, ya, ande ya. No, no, hay excusa, ¿verdad? ¿Qué es la intención? El Señor puso que hay que orar por la liberación del norte. Es necesario, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Y le voy a contar un poco los motivos de oración. Este también voy a quitar una imagen y mandar para que alguno diga, ya, a ver, a ver, a ver, ¿cuáles son los motivos de oración? Y si alguien quiere venir a retirar el folleto de acá, le vamos a regalar. Si hay alguien que está cerca, está al volante, le voy a regalar y pueda llevar. Alguno está aquí y lleva a su iglesia, a su sociedad de jóvenes. Venga, vamos a estar hasta esta noche por aquí. Podrá acercarse, ¿sí? Fíjense cuáles van a ser los motivos de oración, ¿verdad? El lema dice, clamor por el norte, liberación del mismo. En primer lugar, libertad de Delia Abraham. Como saben, queridos jóvenes, lastimosamente estas personas están privadas de su libertad, están ahora secuestradas. Uno más de 400 días, otro más de 30 días. Entonces, eso es dolorosísimo. Sí, inclusive para nosotros, ¿verdad? Inclusive, mucho más para su familia y eso que están más de 400 días ya. El Elio. Que están en cautiverio con el grupo denominado EPP, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y fíjense, hoy estuvimos en la casa de Abraham. En Río Verde. En Manitoba. Manitoba. Bueno, pastor, le hicieron un poco la familia. No, fuimos, llevamos palabras de aliento. Y si ustedes ven jóvenes, yo sé que no van a aguantar el dolor y la tristeza que significa ver una familia tan preciosa. Tan preciosa. Tienen que ver esas criaturas, tienen que ver esa familia. Pan de Dios. Una belleza. Y al mismo tiempo, ese semblante tan triste. No está papá, fue secuestrado. Es algo triste. Yo vine muy mal de allí. Es una tristeza muy profunda. ¿Verdad? Soy padre y ni me puedo imaginar estar lejos de mi familia. ¿Verdad? Ahora se ve el lunes que estoy afuera y busca uno su familia. Sí. Imagínense, este, estar secuestrado. ¿Cómo estará sufriendo Abraham? ¿Cómo estará sufriendo Adelio? ¿Y cómo sufre esta esposa o esta madre? Estuve con los padres de Abraham. Estuve con la esposa. Estuve con las criaturas. ¿Y cómo no vamos a orar para que sean libres? Por eso, querido joven, ¿Cómo quisiera que puedas tomar esto como una demanda, un desafío para ti? Y que a tu lista de oraciones, y si no estás orando, ¿Cómo te animo que comiences a orar? Porque cuando oras por otro, eso también es una bendición para tu vida. Entonces, así comienza esta lista de oraciones de jóvenes. Sí, así mismo, pastor. Porque también dice la palabra, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Claro. Y nosotros estamos ayudando también a una familia que están verdaderamente necesitando, ¿verdad? Sí. Nuestras oraciones. Como dijiste, pastor, yo no veo, ¿verdad? Pero siento también en mi corazón la tristeza de estos niños que están pasando por no estar con su padre, ¿verdad? ¿Cómo le explica a los chicos? Un chico de cinco, de siete, una señorita belleza, once años, ¿cómo le explicas a ellos? ¿Cómo? ¿Qué palabras? Y no tenés otra que en el nombre de Jesús. ¿Cómo encontrar palabras de consuelo para los padres? Es difícil, pero, pastor. No, es muy difícil. El segundo motivo de oraciones libre de inseguridad y de temor. Cuando la inseguridad y el temor reinan uno y domina unos esclavos de las situaciones. Y el temor, pues, hay quizá algunos jóvenes que tienen miedo de dormir con la luz apagada. Ahora, como pueden entender lo que es miedo, ¿verdad? Hay otros jóvenes que van a tener miedo de pasar frente a un cementerio, ¿verdad? Que rilleros, ¿verdad? Y alguno con solo ve un cajón ya, olor y paistema, ¿verdad? Bien. A este lado un poco paistema, a ver el corazón con la mitad, ¿verdad? Bien. Ahora, imagínense temor a una persona que amenaza. ¿Cuánto más? ¿Verdad? Caminar un poco de noche, ahora mismo ya oscuro y caminando por ahí solo y ya pensás todo. Te imaginas todo. Alguien puede salir por un celular, te acuchillan. Sí. Hoy en día nadie nos quiere salir más de su casa con el temor. No es triste. Sí, pastor. Sí. Porque antes la gente dormía en su casa ahí afuera, ¿no? Claro. Yo me recuerdo que mi tía y eso ahí debajo del mango. Luego, ahí nomás ellos dormían. Nosotros dormíamos tranquilamente en el corredor sin problema. Cruzábamos la una a la otra de la mañana un monte jugando fútbol, barrio contra barrio. Era común para nosotros, sin problema. ¿Verdad? Hoy en día eso ya no se ve. Hoy ya no. Y ahí pues la inseguridad y el temor y eso es algo que el diablo produce. Yo quiero que entiendan que esto es algo espiritual. El diablo se apodera, toma el control. Y si nosotros no encerramos todo, le estamos entregando a ellos el control. Por eso, queridos jóvenes, ustedes son los que pueden marcar la diferencia. Amén. En Cristo Jesús esto hay que orar y hay que reprender. Para eso necesitamos el autor de la libertad y el que tiene todo poder, Jesucristo. Quiero mandarle un mensaje a un joven que quizás está con miedo. Busca en Jesús su presencia y en su nombre. Dile a Jesús, tengo miedo de esto o aquello. Tengo miedo de quedarme solo. Tengo miedo de la gente. Quizás alguna vez te robaron y quedaste con pánico. Más quiero decirte que eso puedes vencer en el nombre de Jesús. Si tienes algún temor y quieres que se ore por ti, manda tu nombre. Vamos a orar también esta noche desde aquí. Creo en el poder del Señor Jesucristo. Estamos orando esto. Y en Jesús vas a salir. No puedes dormir sin la luz apagada. Ese pánico te va a ir empeorando. Te va a ir en el matrimonio. Te va a afectar. Por eso que en Cristo Jesús queremos orar para ser libres de todo temor e inseguridad. Dígame si estos motivos no van a afectar a nuestra sociedad. Claro que sí. Cristo Jesús. De nada más que hay jóvenes. En nosotros está también de impactar nuestra ciudad. De unirnos y clamar por esto también. Que acá está en el proyecto que yo ya envié en el grupo del WhatsApp. Y ahí está que podemos orar para que el temor, del espíritu del temor pueda huir de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no solamente de nuestra ciudad, sino de Paraguay. Eso. Eso es lo que necesitamos. Eso necesitamos. Primero en nuestra vida. Esto funciona así. Porque quizá hay algunos temores que tenemos vergüenza de contar. ¿Verdad? Temor ante el público. Hay algunos. Ustedes están acá hablando. Pero ustedes saben cuál es el temor número uno en los Estados Unidos. El temor número uno es hablar en público. Sí, eso es el temor número uno. No es fácil. Algunos luchan por la timidez. ¿Verdad? O sea, hay temores y temores todo tiempo. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que vencer el pánico personal para todo tipo de temor e inseguridad en primer lugar. Ahí algunos tienen temor. No pueden estar sin sus padres. Ya tiene 15, 18 años y no le ve a sus padres y ya está. Y yo hasta hace poco, Pastor, cuando les cuento a mis amigos, se ríen todos de mí porque yo tenía temor de dormir con las luces apagadas. Yo no podía dormir así. Por eso es que te estaban mirando acá en el centro, te estaban mirando a vos. Pero ahora ya sos libre. Gracias a Dios. Amén. Ya dormí con la linterna nomás ya. Sí, ya apagé la luz con la linterna. La luz interior de Cristo. Vense esto. Sí, Pastor. Ya esa parte, esa área de mi vida ya superé, Pastor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque antes me costaba mucho, tenía temor. Iban a ir. Y cuando se llevó la luz ahí yo me dormía con mi abuelita. Y bueno, y eso está porque a lo mejor alguna vez te asustaste, algo pasó. ¿Verdad? ¿No? Y a ver, ¿qué pasa? Eso es, a lo mejor no tenés miedo de una persona con un arma, pero dormir sin luz es un problema. Cada uno tiene un temor diferente. Sí. ¿Verdad? Y bueno. En Jesús se vence primero el temor personal, luego se vence el temor familiar, y luego ya hablamos a nivel ya social. Social. Porque yo no puedo salir a orar en nombre de Jesús porque no haya más temor en mi ciudad. Y vos estás temblando ahí porque viste una arañita. Entonces, ese es el problema en Cristo que queremos confrontarlo. ¿Verdad? Inclusive, muchas personas que no quieren, inclusive en la iglesia misma, orar fuerte porque la otra persona le va a escuchar su oración. Pero no tienes vergüenza de decir una grosería en voz alta. No tienes vergüenza de decir, soy de tal club, hacer hurra, o estar en la calle manifestándose. ¿Verdad? Pero orar en público ya, ¿verdad? Y bueno, distinto tipo de temor hay. ¿Verdad? Está el temor, se quiere declarar a la novia y no puedes, no se animas. ¿Verdad? ¿No tuviste ese problema? Eh, hasta ahora. Ahí ya, ahí ya, dejamos un poco. Ahí nomás. ¿Verdad? Bien. Libre de la drogadicción y el narcotráfico. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Eh? Que reina por todas partes. ¿Eh? Saben que en muchos lugares estoy recorriendo, cuando yo digo, ¿y cómo está la marihuana? Que me hacen callar. No, pastor, no hay hablar de eso. Así está la situación. Que palo ahorita. Sí. Tiene miedo. Y bueno, y cuando más miedo tengamos de hablar, más va la reina. En el nombre de Jesús. Que seamos libres de esto. Amén. Y si hay un joven que está atado, puede ser al comercio, al consumo, o está trabajando en eso. En el nombre de Jesús, quiero decirte que tu tiempo se acorta. Hay un tiempo, el tiempo de hora regresiva. ¿Cómo se llama el espacio? Cuenta regresiva. Cuenta regresiva. Es para ti. En el nombre de Jesús. Porque toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. O lo haces a buena o lo haces a mala. Pero en el nombre de Jesús, todo doblará su rodilla ante Jesús. Hay una cuenta regresiva para esto. Amén. Sí. El mal nunca va a prevalecer. Nunca. Pareciera ser que todo está mal. Pero ese es cuando uno se contagia nomás. Todos hablan de eso. Pero hay miles de bondades, de bendiciones. Hoy hay muchísima gente que hicieron bien. Hoy es un día precioso, la bendición de Dios. Hubo tormenta por un lado. Sí. Pero en la mayor parte del mundo hubo un buen tiempo. Pero eso no se dice. Nos salen las noticias. Un hermoso sol, un hermoso clima. Eso no se dice. Solo se dice la tormenta, el tornado. Solo. Eso es noticia. ¿Verdad? Bien. Hay cien jóvenes que se drogaron. Pero hay miles de jóvenes que no se drogaron y fueron al colegio. Estaban a la facultad. Eso no se dice. ¿Verdad? Sí. Pareciera ser que el mal prevalece. Pero no es así. Nuestro Dios tiene el control. ¿Sí? Amén. Y Dios está dando oportunidad para que el joven se arrepienta a tiempo. Hoy Jesús te está llamando a ti. Ahí donde estás. A lo mejor no quieres escuchar. Pero este es el amor de Dios para ti. Si estás atado a alguna droga, hay posibilidad. Y algunos dicen, el que se metió no puede salir. Más claro que puede salir. No hay nada imposible para Jesús. Es cuestión de creer. No creas la mentira del diablo. En Jesús, si dice, no hay fuente de trabajo, solamente plantando marihuana puede ganar. Es mentira. Y yo te estoy hablando no solo como pastor. Fui trabajador desde los 5, 7, 11 años. Sé lo que es el trabajo en la calle. Sé lo que es conseguir dinero también. Fruto del trabajo. Sí, porque hay mucho trabajo ahora pastor. Muchas veces nosotros queremos lo más fácil. Lo más fácil. Queremos ahí sudar nuestra camisa ahí para estar ganando el pan de cada día, sino ganar plata fácil. Y todo lo que puedes construir en base a las drogas, al comercio, de lo que es ilícito, todo se acaba. ¿Verdad? Y muy rápido para... ¿Cuántos años hay gente que está trabajando la marihuana? Algunos me están escuchando aquí, del nombre de Jesús. ¿Hace cuántos años estás? ¿Y qué es tu progreso? Dime qué es tu progreso. Estás atado a eso. Porque Dios no puede bendecir lo que es hecho en base a lo que está mal. Dios no puede bendecir. Y me puede poner algunos referentes de grandes, narcos, traficantes, pero están con miedo. Necesitan 100 guardias. ¿Sí? Y tienen sus horas contadas también. ¿Y no pueden dormir? No, no pueden. Tienen sus horas contadas también. En el nombre de Jesús tiene sus horas contadas. Tienen dos opciones o se arrepienten o caerán en sus mismos palacios que han construido. ¿Verdad? Sí. Pues es en el nombre... Por supuesto le decimos en el nombre de Jesús. Libres de ocultismo y opresión demoníaca. Hay lugares donde estamos yendo a predicar. No puede entrar ninguna iglesia, jóvenes. Pero ¿saben qué? Los macumberos están. Entonces necesitamos la libertad de todo ocultismo, de toda opresión demoníaca. Libre de aquello que ata, afecta. Se coquetea mucho de hacer trabajitos de brujería, de payé, para ganar un amor, para tener un trabajo. Para tener cierta suerte. Esas son todas ataduras, son maldiciones. Hay que estar libre de eso. En el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso el ánimo... Hay un joven que te hiciste. Hiciste un pacto, hiciste un trabajo. Pediste que te lean las manos. Estás atado al mismo diablo. Necesitas ser libre en el nombre de Jesús. Necesitas liberarte. Por haber hecho un trabajo no puedes dormir bien seguro. Nadie que coquetea con el diablo puede dormir en paz. No puede dormir. Por eso que a veces tiene que hacer lo siguiente, tiene que drogarse. O tiene que estar tomando, tiene que hacer mucho ruido. Porque no tiene paz. Necesita ser libre de toda opresión demoníaca. Y eso en el nombre de Jesús se logra. Si hay alguien que está escuchando y quiere ser libre, vamos a orar en Jesús en esta tarde noche. Aquí está queridos oyentes. Participen también con nosotros. Voy a estar reiterando el número. Al 0182 359 029. Van a estar enviando su mensaje en WhatsApp también. O la línea baja que es el 210, 12 y 3. Amén. Y por último el motivo que tenemos en este material es libres y salvos en Cristo Jesús. Que es lo más grande. Ah, verdad. Sí. Todos aquellos jóvenes. A lo mejor me dicen que crees en Dios muy bien. Y crees en Jesús muy bien. El diablo también cree en Dios y cree en Jesús. La diferencia es esta. No es suficiente decir creer. Lo que es necesario es aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Eso es necesitamos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La experiencia de un día decirle, Jesús, yo creo en ti, reconozco que soy pecador, Jesús, quiero que vengas en mi vida, me salves, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Esa decisión es muy personal. Nadie puede hacer por otra. Tu novia por ti, ni tú por tu novio, ni tus padres por los hijos, en fin. Esto es algo personal. Es una decisión personal. Que si crees en Jesús, debes confesarlo públicamente, decir, yo creo en Jesús. Y yo quiero que Jesús venga a mi corazón. Eso se hace una vez en la vida. No es decir, cada reunión hay algunos jóvenes que no entienden. Cada domingo tiene que pasar al frente. El aceptar a Jesús se hace una vez en la vida. Es igual que el casamiento. Una vez en la vida. Yo no necesito cada semana decirle a mi esposa, vamos para casarnos. No necesito irme cada semana al registro civil. Yo soy casado, una vez no más. Y con Jesús es lo mismo. Una vez con entendimiento, uno confiesa sus pecados. Yo he pequé, Señor, yo fallé. Quiero que vengas en mi vida. Y ese Jesús que viene a morar en tu corazón, no se va más. No vayan a creer en esa mentira. Ojo, llémosle a Jesús. Oye, Ana, oye, eso no es un juego. Por eso dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando creemos en Él. Jesús viene y el Espíritu Santo nos sella como pertenencia. Y el sello, bueno, es que vos ponéslo, te borras, ponéslo, te borras. No es un juego. ¿Verdad? Entonces, hay que ser libres y salvos en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Amén. Están, queridos jóvenes que están escuchando la programación. Ahí también te animamos para que puedas acercarte a Jesús. Él es el único camino. No hay otro camino que te conduce al cielo. Así que, queridos jóvenes, le alentamos en el nombre de Jesús. Y muchas gracias, Pastor, por estar compartiendo con nosotros. Para nosotros es un privilegio. Por favor. Eso también nos ayuda para que nosotros día a día podamos estar ahí fortaleciéndonos y seguir adelante de lo que estamos haciendo. Amén. Y espero tener retorno. ¿Cómo me gustaría saber cuántos responden a unirse a este clamor? Yo sería el primero, Pastor. Me apunto a esto. Amén. Gloria a Dios. Así es. Cinco mil volantes de traje de Ciudad del Este. Cinco mil. Y la expectativa es que diez mil personas se unan. Ahora hay gente del Brasil que se une a este clamor. Gente de la capital, Alto Paraná. Y estamos recorriendo varios lugares de acá del norte. Y todos aquellos que quieren unirse al clamor del 21 al 27, de las cuatro de la mañana. Imagínense lo que miles de personas al mismo tiempo vamos a orar por esto. Es algo extraordinario. ¿No se imaginan lo que es? Al mismo tiempo, todos orando por esta liberación. Algo especial va a pasar. Y cómo quiero contar con ustedes, jóvenes, cómo me gustaría dejar mi número. Pueden decirle, Pastor, acá se unieron a la oración. Cómo quisiera que hagan su promoción ustedes en estos días. Yo les dejo el material. Si por lo menos un minuto pueden invertir en cada programa. Acuérdense el clamor desde el 21 al 27. Escuchen el pasaje bíblico que el Señor puso en el corazón. Lucas 4, 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Y por sobre todo a predicar el daño agradable del Señor. Amén. Entonces, Cristo Jesús, si pueden hacer esta promoción y pueden decir, nos unimos a esta oración, será para la bendición aquí en el norte. Amén. Desde ella, gracias por su tiempo, queridos. Gracias. Y en la medida que podamos estar aquí, cuando estemos de nuevo, de seguro, si ya en el espacio, vamos a estar juntos. Sí. Muchas gracias, Pastor. Y el espacio ya es tuyo también, cuando puedas, Pastor. Cuando estén por acá, para nosotros va a ser un privilegio también. Y seguramente a muchos oyentes también les gustaría escuchar más. Y nosotros día a día vamos a estar pasando la información para que muchos más puedan unirse a esta oración, clamor por el norte, porque verdaderamente necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Y hasta la próxima. Bendiciones. Amén. Así que, queridos oyentes, estuvimos compartiendo con el Pastor Carlos, que vino de Ciudad del Este, y le agradecemos a ellos por estar acá con nosotros también, que enseguida nomás seguramente ellos van a estar de reunión en la iglesia. Y les invitamos otra vez, para que puedan unirse a orar por el norte, porque necesitamos. Empieza el 21 hasta el 27, desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Que Dios les bendiga, y así nosotros estaremos escuchando algunas canciones en tu programación Cuenta Regresiva.